De momento, vámonos señores, luce interesante y atractivo para que vengan los goles y aquí está el cuadro rojo, saca disparo que revienta el travesaño todavía Uribe, el contrarremate otra vez revienta el travesaño y se salvaron las chivas, portero sin suerte, no es portero y el trébol de cuatro hojas está ahí en la portería de Rodolfo. Crisneros, vete servicio, Rodolfo Pizarro dentro del área, diagonal, Chofis que está llegando, saca disparo que pasa cerca nada más de la portería de Luis García, así llegaron las chivas, pero mira, es de ida y vuelta, servicio, la posibilidad del disparo afuera y otra vez quien llegó dentro del área, la posibilidad del disparo de Pérez, contrarremate, me pega en la base del custe y se vuelve a salvar el Toluca, el Aris Hernández finalmente. Pasa la pelota, levanta la cara, mete servicio dentro del área, Uribe, la posibilidad de la media vuelta, prefiere levantar la acción, el remate, ¡Gol! ¡Goloso de Toluca! ¡Alexis Vega resuelve la espalda de la portería! ¡No la piensa! Allá va López que saca el servicio, la peinada y atrás, Luis García, reacciona perfecto. Me queda la duda si fue el jugador de Chivas o fue... Ahorita te lo cuento. Ahorita me cuentas, ¡esta es buena! ¡Tiro! ¡Ah! ¿Qué? ¡Esta sí, mi mamá no me lo va a creer! Él tiene muy buena relación con el dueño, ¿eh? Aquí está la Chofis, cuidado, puede ser el tiro, ¡Gol! 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 ¡La Chivas! ¡Apareció! ¡Perdón! ¡Eduardo!